...que nos llenan de miedo, que se repiten todos los días, los secuestros. Sin embargo, en esta ocasión, la víctima se salvó de ser levantada gracias al trabajo de la policía. Cámaras de seguridad captaron el momento en que policías municipales logran evitar un secuestro. De acuerdo con la denuncia realizada en redes sociales, los hechos habrían ocurrido el pasado sábado en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, Jalisco. En el video, que dura poco menos de dos minutos, se aprecia cómo la víctima aborda una camioneta blanca. Segundos después, se le cierra otra camioneta del mismo color. De inmediato, desciende el copiloto, porta un arma larga, playera negra y encañona al conductor. De la parte de atrás, baja otro sujeto con camisa blanca, también con un arma larga. Mientras la víctima es subida a la parte de atrás del vehículo, en la parte superior de la pantalla se aprecia a una patrulla municipal. Pasan algunos segundos y no se observa a ningún policía. Sin embargo, en el momento en el que el hombre armado de playera negra se sube al vehículo, un agente sale por detrás y le pide que se detenga. Tres policías más aparecen, uno de ellos apuntando su arma en dirección a los presuntos secuestradores. Antes de que termine el video, se observa a los agentes rodeando la camioneta. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado los hechos y, de acuerdo con información extraoficial, tres personas fueron detenidas y se les aseguraron armas largas, municiones y droga. Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.